Hola genios, soy el profesor José Andalón y en este vídeo te voy a explicar cómo convertir coordenadas polares a rectangulares, aunque realmente este oso que está aquí no es polar pero fue el que se me ocurrió. Y si te preguntas de qué me van a servir las coordenadas polares en la vida, te puedo decir que para mucho, ya que realmente tiene que ver con vectores y vectores está en todos lados, ya sea para fuerzas, movimientos, equilibrio o simplemente en la parte de navegación marítima o aérea, ya que ubicarte en una superficie redonda un plano no creo que sea lo más adecuado. Y ahí es cuando se necesita utilizar un radio y alguna inclinación para poderte ubicar. Así que vamos a la explicación. Convertir una coordenada polar a una rectangular, es decir, a través de conocer un ángulo y un radio para ubicar a un punto, en este caso P, poder encontrar al mismo punto P, pero a través de un desplazamiento en X y en Y, es decir, sobre la horizontal y vertical a partir del origen. Esto se puede hacer fácilmente si se tiene el radio y el ángulo de una coordenada polar y para poder obtener su rectangular, simplemente se sustituyen en esta fórmula y se obtiene de manera directa tanto el movimiento horizontal y vertical de ahora la coordenada rectangular. Convertir el siguiente punto que se encuentra en el plano de una coordenada polar a rectangular. Es decir, si ya el punto A es polar, el primer número representa el radio y el segundo un ángulo. El radio es la distancia a partir del origen hasta llegar al punto A, así que aquí tenemos seis unidades y la abertura o el ángulo a partir de una horizontal sería de 30 grados. Hay fórmulas para convertir esto de manera directa a rectangular, sin embargo, es importante analizar el problema y solito sale todo. Así que vamos a analizarlo. Siempre en una coordenada polar podemos bajar una línea vertical y se va a construir siempre un triángulo rectángulo en el cual a partir del pie de la altura hasta el origen lo podemos nombrar como X y del pie de la altura hasta donde está el punto, en este caso A, lo llamamos como Y. Tenemos un triángulo rectángulo, entonces se pueden aplicar razones trigonométricas debido a que aquí hay un ángulo que conocemos que es de 30 grados. También tenemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa sería el lado más grande del triángulo. Aquí lo escribimos y entonces si vamos a trabajar sobre este ángulo de referencia de 30 grados, el lado que está enfrente sería un cateto, pero sería el opuesto y el que sobra sería el cateto adyacente. Una vez que se nombraron los lados, entonces podemos establecer ciertas razones, empezando por la de seno, tendríamos seno de 30 es igual a un cateto opuesto, en este caso es Y, no conocemos su valor, entre la hipotenusa, ok, la hipotenusa si la conocemos es 6 y por acá vamos a poner otra que sería coseno de 30 es igual a cateto adyacente, X, entre hipotenusa, en este caso el radio que es 6 y lo conocemos. No hay necesidad de trabajar tangente porque tanto en la primera como en la segunda razón que se obtuvo podemos despejar Y y X respectivamente que es lo que se está buscando. Así que en la primera despejando Y se tiene el 6 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, tendríamos 6 seno de 30 será igual a Y. Seno de 30 se considera una razón con un ángulo especial o notable, se debería conocer ya el valor, si no lo conocen utilicen la calculadora con grados, que el modo esté en grado, no en radianes, sino van a tener errores, así que, bueno, si ya conocemos este valor con seno sería 1 medio, entonces sería 6, ¿de dónde obtuve el valor? Insisto, son razones que ya se deberían de saber, entonces 6 por 1 medio, bueno, al entero lo podemos dividir entre 1, y se multiplican las fracciones como el producto de los numeradores entre denominadores, en este caso 6 por 1 es 6, 1 por 2 es 2, y el 2 en el 6 cabe 3 veces, que sería el valor de Y. Para el caso de X hay que despejarlo muy similar, el 6 pasa a multiplicar del lado izquierdo, tenemos 6 por coseno de 30, debido a que tenemos 30 aplicada una razón, también se debería conocer el valor ahora en coseno, el cual es raíz cuadrada de 3 entre 2, de manera exacta, y para multiplicar por 6 se recomienda descomponerlo como 2 por 3, para de esta manera, se observe que hay un factor 2 arriba, 2 abajo, y se puede simplificar ya como 3, raíz cuadrada de 3, que sería el valor final de X. Por lo tanto, la conversión de la coordenada A polar a rectangular, sería un desplazamiento positivo en X, porque nos salió positivo de 3, raíz cuadrada de 3, de manera exacta, y vertical o Y nos dio 3 por acá, 3. Ok, ya terminó, ya terminamos, si no les gusta representar XY de esta manera, pueden hacer la multiplicación y les va a salir 5.19 aproximadamente, ambas representaciones de su coordenada rectangular son correctas. Otra manera de hacer la conversión de manera directa es simplemente usar las fórmulas que se mostraron en un inicio, simplemente se sustituye el radio y el ángulo, donde le corresponde, y vamos a llegar a los mismos resultados, aunque tal vez no entendamos de dónde sale todo esto. Para comprobar el resultado de convertir una coordenada polar a rectangular utilizando una calculadora ClassWiz, es importante primero, como se utilizan ángulos, verificar que el modo se encuentre en grados sexagesimales, ya que si está en radianes, estaremos calculando otra operación. Así que una vez que está aprendí a la calculadora, vamos a entrar a Shift y luego presionamos Setup, en la parte número 2 es la unidad del ángulo y es importante que esté en grados, así que presionamos 1 para doblemente verificar que esté en este modo. Y como se quiere llegar a una coordenada rectangular, ubicamos conversión rectangular que se encuentra arriba del botón menos. Y para poder usar esta función de coordenadas rectangulares, presionamos Shift y luego el botón menos. Se pone el número 6 y luego sigue la coma la cual se ubica en el botón cerrar paréntesis. Así que para utilizarla se presiona Shift, cerrar paréntesis y aparece la coma. Y luego se pone la parte del ángulo que ya se sabe que son grados. Finalmente se presiona el botón de igual y se llega a la parte en X que es igual a 5.19 y la parte en Y es igual a 3. Con esto se comprueba que el resultado es correcto. Convertir de una coordenada polar a otra rectangular en un plano complejo, es decir, el eje vertical corresponde a los números imaginarios y al eje horizontal el de los números reales. Básicamente es la misma idea. Utilizar trigonometría para convertir de un radio ángulo a unas distancias horizontales y verticales. Así que a partir de nuestro punto B vamos a bajar una línea vertical o perpendicular al eje de los números reales. Donde está el pie de la altura hacia el origen lo vamos a nombrar como X, muy similar como lo hicimos anteriormente con los puros números o eje cartesiano. Del pie de la altura hacia donde se encuentra el punto B lo vamos a nombrar como Y. Tenemos un triángulo rectángulo donde se observa que el ángulo de Ciel no va a intervenir porque está afuera y el que está adentro sería lo que le hace falta para 180 grados, en este caso 80. Se observa que tenemos la hipotenusa que sería el lado más grande. Aquí vamos a nombrarla como hipotenusa. Y si se va a trabajar con 80 grados el cateto que está enfrente se llama cateto opuesto y el que sobra cateto adyacente. Así que de igual manera vamos a encontrar la distancia horizontal y vertical con razones trigonométricas empezando con seno. Vamos a empezar con seno de 80, en este caso es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Dos tercios de una vez despejamos este número que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando del otro lado de la ecuación y hasta el momento tenemos que Y es igual a este producto que realizándolo obtenemos de manera directa 0.65 de manera positiva. Para el caso de coseno se tiene entonces que es igual a cateto adyacente, es decir X entre la hipotenusa. Dos tercios se pasa de dividiendo a multiplicando, entonces tenemos dos tercios por coseno de 80 es igual a X y realizando este producto se obtiene 0.11 en X. Hay que considerar que el valor en X se encuentra del lado negativo, así que si este resultado que nada más es la pura magnitud hay que interpretarlo en el plano para hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Así que bueno, realmente lo que vamos a tener, aquí haciendo esta interpretación, para poder obtener el punto B en coordenadas rectangulares sería movernos voy a ponerlo aquí, movernos en X menos 0.11 y levantarnos, aquí si sería una distancia positiva, 0.65 Y si no les gusta batallar, aunque no entiendan bien lo que están haciendo, simplemente utilicen las fórmulas para el movimiento horizontal y vertical, se sustituye el radio y el ángulo respectivamente y van a obtener la conversión. Para un caso de números complejos, simplemente el movimiento horizontal se deja expresado de la misma manera y se agrega el término del movimiento vertical multiplicado por una I. Como se dan cuenta, para hacer una conversión de un punto que tiene coordenadas polares a rectangulares sin importar que se esté trabajando en un plano con puros números reales o números complejos, es la misma. Únicamente en la representación se utiliza con puros números reales en paréntesis y para números complejos se utilizan dos términos. La primera parte es el movimiento horizontal o números reales y el segundo representa el movimiento vertical o números imaginarios que se le agrega aquí la I para especificarlo. Para comprobar nuestra segunda conversión, tenemos que llegar a una coordenada rectangular por lo tanto presiono Shift y el botón menos para activar la función de rectangular. Dentro de ella se coloca la coordenada polar, la cual tiene una parte fraccionaria y no hay problema. Presionamos el botón de fracciones y así igualito, colocamos el numerador y luego bajamos para colocar el denominador. Presionamos a la derecha del cursor para salir de la fracción, presionar coma y finalmente colocar el ángulo. Para presionar igual y conocer la conversión de la coordenada rectangular en X igual a menos 0.11, nos movemos a la derecha con el cursor y se comprueba que Y vale 0.65. De esta manera se comprueba que la conversión es correcta. Bueno genios, llegamos al final de este video, espero que le hayas entendido y si no, puedes regresarte hasta que lo entiendas. Si llegaste hasta esta parte, pon hashtag Winnie por el monito que puse aquí. También no olvides en suscribirte al canal, por ahí está el botón rojo, no te cuesta nada y así estarás recibiendo los últimos videos. En la parte de comunidad también ponemos fotos u otro contenido que hacemos en Math2Me, así que no dudes de hacerlo.